La eco, gracias. Imagínate esto es una broma. Muchachos buenas, pueden hacer un gran favor ahí, lo que pasa es que estoy aquí para escoger la normal y necesito a mi, a mi primo aquí un momentico para que me vayan a favor que él es ciego. Dale, dale, dale. Buenas. Buenas tardes. Lo que pasa es que hace un mandado ahí, él es ciego y yo no lo puedo llevar para donde voy. Tengo un favor ahí, me lo cuido un momentico ahí mientras yo vengo. Te lo agradezco, gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se caican? Buenas tardes. Buenas tardes. C миллиotунas. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.